¡Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lanzado! ¡Lanzado! Fue un amarillo. Fue así. Yo hice el Cholomé. ¡Dale! ¡Puede! ¡Dale! 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 Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! Sí, yo le estaba buscando, ¿no? ¿Dónde está ahí? Estaba para recuperar un poquito. Ahí le voy a atacar el pueblo, ¿vale? ¡Gracias! ¿Este fue el médico? No, estaba sentado ahí. Ah, capaz estaba sentado ahí. Capaz, ¿no? Tiene un olor de muela. ¿Te mata algo? No. Espero que tenga un olor. Ahora, empecé a correr, me empecé a doler. ¡Dino! Acá, acá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Mag Basketball! ¡Gracias! 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 ¡Hazen! ¡Gracias! Andi, ojo fuera, Andi, Andi, parado. Andi, 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 andi. 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 Andi, andi. Andi, 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 andi. 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 Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, andi, andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, andi, andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. Andi, 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 andi. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a decir que no Ahora le voy a decir que no vas a ser ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Ok, ok, ok. ¡Vamos! 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 ¡Sale, les salís! ¡Ven, salí! Gracias.